Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Hace unos cuatro años, más de 5, esto es, sí, mediados de 2019, han pasado 2021, 22, 23 y parte de 24. Nosotros hace casi 5 años que hicimos este vídeo, ¿por qué Bitcoin va a subir mucho y tú no lo vas a coger? Acuérdate, este es el vídeo, ¿vale? El vídeo que tiene 20.000, pues 21.000 reproducciones. Quieres las pillar ahora, ahora se hemos caído en la inominia. Aquí teníamos este gráfico, fijaos la tremenda subida que tuvo Bitcoin, la corrección que tampoco era una gran corrección, era una corrección relativamente plana y en algún momento tenemos la media móvil de 200 semanas. Aquí está puesta la media móvil de 200 semanas que tocó el nivel, fijaos, que tocaba el nivel de los 4.000. Aquí está la media móvil de las 200 semanas. Entonces, ¿por qué venimos aquí? Para decirte que Bitcoin ya no va a subir mucho. Pero ya no va a subir mucho, la cosa ha cambiado mucho. Hace 5 años subió de los 6.000 y ahora estamos en los 60.000. De hecho, en la subida que tuvo hasta mayo de 2021, pues prácticamente multiplicó por 10 ese precio de mediados finales de 2019, que subió por encima de la media de las 200 semanas, subió muchísimo por encima de la media de las 200 semanas y ya la película ha cambiado. Bitcoin no te va a hacer rico. Repetimos, Ethereum no te va a hacer rico. Bitcoin no te va a hacer rico. Es más, estamos en techo de mercado. Y lo vamos a ver y lo tenemos aquí. ¿Quieres hacerte rico con Bitcoin? Pues sigues escuchando. Porque la idea es relativamente sencilla. En aquella época Bitcoin subió un montón, de los 200 a los 20.000, corrigió a los 4.000, volvió a hacer el mínimo otra vez en marzo de 2020, marzo de 2020, para luego pegar el súper petardazo asociado al anterior halving. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos algo parecido. Desde nuestro punto de vista, creo que ya ha dejado de subir, al menos en un primer estadio. Fijaos abajo. Tenemos el RSI en gráfico semanal. Luego el RSI en gráfico semanal. Aprended una cosa que se llama paciencia, que significa compra Bitcoin cuando el RSI en gráfico semanal esté al menos en la zona de los 35. Luego, ¿compramos Bitcoin ahora que está en la zona de los 80 y muchos? La respuesta es no. Compramos Bitcoin cuando el RSI esté, o si es por debajo de 30, mucho mejor, pero por debajo de 35 también nos vale. Luego puntos de compra de Bitcoin, RSI semanal por debajo de 30. Nos quedamos con esto, Capito. Capito, pues ahí está. El siguiente punto. ¿Dónde nos salimos? RSI por encima de 90. Y es que lo ha tocado aquí, señores. Lo ha tocado aquí. Nos hemos olvidado absolutamente. El RSI semanal de Bitcoin estaba hace unos días, unas semanas, un parasemanas, por encima de 90. Luego tenemos el máximo de ciclo. Un máximo de ciclo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué nos espera? Pues podemos tener dos cosas, dos versiones. La primera versión que sería algo parecido a esto. Que tenías, fijaos, RSI zona 90 cae, RSI zona 90 cae, RSI zona 90 cae, RSI zona 90... Pero claro, aquí pasa de los 2.000 a los 20.000. Y nuestra opinión es que vamos a tener algo más parecido a esto. ¿Qué significa? El RSI llega a la zona de 90 y tienes un desplome a continuación. Un desplome que pasa prácticamente de 90 a 30. ¿Vale? O sea, perdón, de 65 a 30. Pues algo parecido es lo que pensamos que puede tener. Para luego tener otro ciclo de subida. ¿Vale? Para luego tener otro ciclo de subida. Porque es bastante sospechoso que hayamos subido tan rápidamente, tengamos una sobrecompra tan brutal y no tengamos ningún tipo de corrección. ¿Vale? De toda esa subida. Que prácticamente no la ha habido. ¿Vale? El otro punto que tenemos que tener, el RSI por zona de 35 a 30.25 para comprar, la media móvil de los 200 semanas. Fijaos, estamos súper lejos de esta media móvil de 200 semanas que es el soporte natural. ¿Vale? Entonces, es que la última vez lo teníamos aquí y ya la tenemos ahora mismo en los 31.000 dólares. Estamos súper lejos. Entonces, ¿qué es lo lógico que venga ahora? Una corrección. RSI semanal se relaja. Corrección. RSI semanal se relaja. Y lo que pensamos es que vendrá una nueva subida que le llevará, pues a lo mejor el máximo de ciclo. Tenemos dos posibles máximos de ciclo. Uno, una subida a esta zona de máximos otra vez, que sería aproximadamente la zona de los 90. No llega a los 100.000. Dos. Ir a estos máximos de ciclo que unen el máximo de 2019, 18, ¿vale? Podemos decirlo así, con el máximo de 2021. O sea, y lo proyectaría a los 110.000 dólares, 120.000 dólares. ¿Pero qué implica esto? Que Bitcoin ya no va a subir mucho. Que ya está mucho el pescado vendido. O sea, Bitcoin en 120.000 dólares implica una capitalización total de 2,4 o 2,5 billones de dólares, que es una capitalización bastante importante. Pensad que el ETF del oro tiene unos 13 billones de dólares y le ha costado llegar a esos 13, 15 billones de dólares mucho más de 20 y 30 años. Bitcoin apenas lleva 15. Entonces, ahora hay que hacer trading con Bitcoin en el largo plazo. En ese vídeo lo hicimos. Bitcoin va a subir mucho y no lo vas a coger. Ahora, Bitcoin no va a subir mucho y si quieres de verdad coger las subidas, tienes que fijarte en estos indicadores de máximo y mínimo de ciclo. Y con un RSI semanal en la zona de 90, nosotros nos bajamos de la subida y esperamos corrección. Y si ya no lo has pillado, no tienes ningún Bitcoin, pues simplemente espera a que vuelva a su media semanal de 200 o que tenga un RSI entre 25 y 30. ¿Qué te falta para hacer eso? Que no lo vas a hacer. No vas a tener la suficiente paciencia y no vas a pensar que dentro de un tiempo el RSI va a estar en la zona otra vez de 30, 35, 25, vas a volver a comprar. ¿Para qué? Para multiplicar por 2 o por 3 en los próximos 2 años. Simplemente ten paciencia. Y ahora es máximo de ciclo, te guste o no. Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros 8 cursos. 8 meses, los 8 cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku, estrategias intradía. Estos 8 cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues validez 2024. Si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal, con tus datos y te activamos los cursos. Llevas 2 meses, 2 cursos. Llevas 3 meses, 3 cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada 6 meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal.